¿Qué pasa mi hermano Zuma con Day? Estamos aquí de nuevo con un gameplay hoy vamos a probar el juego la compañía del crimen company of crime y vamos a darle cañita es un juego en el cual nos podemos poner en la piel de una banda del crimen organizado la cual tenemos que organizar nosotros o también podemos hacer de un grupo anticrimen de la policía vale al principio el tutorial lo vamos a hacer siempre con el crimen porque el juego trata sobre eso de una banda de crimen pero después podemos cambiar de bando e irnos a jugar con la policía así que no os cuento más y vamos allá con el gameplay bueno aquí estamos en la misión tutorial y dice que ahora snake tenemos a dos personajes vale y el objetivo de nick y ali es robar esta joyería vale las 12 menos cuarto debe estar a punto de cerrar nos dice recuerda el plan cuando salga nos lanzamos sobre él lo dejamos inconsciente luego robamos todas las joyas el plan tampoco muy currado que digamos muy currado no es vale porque en medio de la calle pegar una paliza para robarle las joyas somos un poquito cutre que quiere que te diga venga estamos listas más que nunca un trabajito rápido para entrar y salir nos largamos antes que tenga tiempo de despertarse bueno pues venga vamos yo me quedo un rato repasando las cuentas o ellos no contaban con que iba a haber dos personas aquí porque han dicho nada más una sin que esto puede ser drama en esto puede ser drama y puede aparecer la policía pueden aparecer muchas cosas bueno ya va a salir aquí lo está diciendo un poco venga todo despejado vamos allá vale cada personaje tiene dos puntos de acción por turno cada acción consume el punto de acción selecciona la casilla y luego selecciona la dirección hacia donde se orienta el personaje a vale aquí y quiero que se oriente hacia él perfecto dice la posición la dirección del personaje son elementos claves en el combate táctico a las casillas que están detrás de los personajes se les considera flanco los personajes son más vulnerables y ataques desde flanco golpea enemigos desde atrás seleccionan la habilidad golpear y luego selecciona la casilla vale que tenemos que aparte de andar posicionar de frente nuestro personaje porque hace que tenga pues ventajas vale así que vamos a pegarle o qué guay me gusta la estética del combate vale dice la mayoría de acciones en combate en espacios cerrados se pueden combinar con movimiento las acciones combinadas en consumen sólo la cantidad de puntos de acción de la habilidad requiere movimiento gratuito seleccionado entonces porque me muevo porque me muevo y no le pego directamente porque dice que nada más con eso puedo hacer dos movimientos todos los personajes tienen salud barra superior y aguante barra inferior al lado lo de abajo es el aguante si un personaje se queda sin salud muere si se queda sin aguante se queda inconsciente los personajes permanecerán inconscientes hasta que los matan o hasta que recuperen el aguante vale pues vamos a pegarle otra hostia popilla bueno y ahora el civil se defiende y me pega me ha pegado y una serie una combinación guapa en hostia que a mí también me pega nos pega a los dos vale luchar en grupo contra un solo enemigo te da la ventaja táctica hombre dos tíos contra uno es mejor no dice te queda paralizado y vulnerables a vale tenemos como para poder atraparlo entonces lo atrapamos y ahora por caro algunas habilidades causan tanto dolor que hace que el personaje se vuelva desorientado mientras estén desorientados los personajes sólo pueden realizar acciones básicas una habilidad patada a la pelota contra el enemigo poto más patada en las pelotas eso duele muchísimo no esperaba que se resistiera tanto vamos a coger la mercancía y nos largamos de aquí hombre porque esto es que cualquiera te puede mover dice muchas acciones tienen un objeto coleccionales pero antes de recoger un objeto por el personaje encima de él en cualquier casilla que esté al lado puede mover la cámara papá así vale vamos a coger eso perfecto y ahí el dinero vale como veis está como seleccionar lo que podemos coger que es eso nomás listo vale pues ya lo tenemos todo nos podemos ir me encanta la música aquí ha llegado el jefe dice que haya ha llamado a la policía llegar a en cualquier momento madre mía vaya lío claro el dueño estaba aquí eso pasa por ser unos ladrones de pacotilla porque vaya vaya ladrones de pacotilla como me tengan que poner vuestras manos tendremos que encargarnos también de él y tiene vale ha esquivado o hostia que tiene un martillo vale dice las casillas frontales a las que nos los da los dos perrajes de la con como zona de control los perrajes pueden entrar en una zona de control pero durante el combate se quedan encerrados al moverse dentro o fuera de la zona de control a vale lo típico de que si tú te mueves vale quien juega rol si tú te mueves por el área que no te puede pegarte vale porque te vas a quitar de en medio lo que sea digamos que él te puede pegar vale porque está en su zona de control por ejemplo yo voy aquí y él no me ha dejado irme porque como estaba en su zona de control por tiene la posibilidad de darme que puede fallar y demás si hay que dice las armas de corta distancia son mucho más peligrosas que los puños hombre no es lo mismo que tener nota con un martillo la cabeza que tiene con un puño pero se puede intentar desarmar vamos a intentar desarmarlo volvemos y lo desarmamos o mío y ahora aquí hay habilidad y se puede aprovechar el entorno guau con un golpe en la cabeza o vamos a hacer o pilla vale la cuestión mierda y ha llegado la policía tenemos que salir por patas vale aquí nos dice que dice si la policía está a punto de llegar al escenario lo más inteligente es huir lo más rápido posible si te sobra tiempo asegúrate de recoger todas las pruebas que pueden implicarte oh ya vale y qué prueba hay ahí no se ve no pero yo voy a coger la prueba y lo ponemos para si no por ahí vale ya no dejado por qué va aquí y otra no está cogida vamos y tú dices que para acá pues venga antes que llegue la policía bueno ya la policía está aquí pero uff a menos me haga fallado mi turno dice para evitar que te golpeen la zona de control puedes adoptar una posición defensiva usar el punto de acción en la habilidad reparar aquí vale me pongo en defensiva y ahora pues tenemos que huir vale a lo mejor he tenido que ponerlo que mire para el otro lado y este dice ya de de pirarnos vale tiene una zona de escape como veo como a los payday vale huida ya huido el policía viene lo ve hostia que hace que hace paul mi turno pues venga ya ya nos vamos a pirar y ahí te quedas por misión completa me gusta la música pan 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 muy a las películas ya sabéis de los ladrones muy 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 chula pan 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 no hemos dejado pruebas ni nada armas tiradas incriminatorias tiradas martillo no podemos ir arriesgando que los polis nos pillen vale y entonces lo que han hecho es tirar las armas vale hemos tirado el arma que teníamos el martillo lo hemos tirado al río para que nadie nos pille perfecto ahora estamos en nuestra guarida y nos dice que la siguiente misión cabezas es reclutar una banda pues vamos a reclutar la banda dice aquí puedes ver tus objetos actuales vale tus misiones tus objetivos actuales como papá dice parece que nuestro objetivo actual es contratar a nuestros primeros miembros de la banda ve a la lista de la banda en el botón de abajo vale equipo vamos a seleccionar nuestro equipo y si tenemos en esta en la pantalla puede ver toda la información revelante sobre los miembros de tu banda puedes subirlos a nivel cuando adquieren suficiente punto de experiencia y ahí van a ir mejorando cosas vale aquí muestra la clase de la unidad y cuatro clases y cada una tiene un código de color en el juego veamos que hay aquí vale ahora tu estatus criminal te permite tener sólo cuatro miembros en tu banda cuando la carrera progresa aumentará este límite gracias a varios métodos como por ejemplo forzando la propiedad de los padres bueno completamos nuestro objetivo y contratamos a cuatro miembros contratar a cada recluta cuesta dinero bueno pues nada tenemos que contratar directamente al gorila no me deja no me deja hacer nada lo veis ni para atrás no me deja contratamos bueno pues hemos contratado a un gorila que eso está bien un gorila siempre está bien entonces hay cuatro tipos un gorila el azul vale que está el gorila también pero ya tenemos uno tenemos aquí al cerebro que vamos a tener que contratarlo porque es la persona que piensa dice el cerebro funciona estupendamente en combates a distancia puede prestar apoyo a otros a distancia y una de las mejores unidades para el tiroteo bueno pues este se llama cañón es benjamin scott dice salud papá papá y tiene recién llegado dice provoca y carmar a que tú puedes un estado pánico furioso vale pues vamos a contratarlo figura el torturador el torturador experto en provocar diferentes efectos de estados enemigos cuando anda cerca al ojo la rodilla y las pelotas nunca están a salvo me gusta se llama figura hay murphy contratado y después necesitemos un contrabandista vale pues navaja tenemos a navaja atómica vale y tenemos a johnny collins digamos que los dos tienen las mismas cosas 45 40 68 5 y lo único que cambia si os fijáis vale es las pintas de una y otra y este las pintas de este son espectacular así que contratado navaja atómica bueno pues este es nuestro equipo el barbero cañón figura y navaja atómica así que nos vamos al mapa y ahora ya tenemos nuestra banda vale nos ha costado dinerito en nuestra banda ubicación de camello bueno 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 a ver que nos trae esa ubicación de camello tarea extorsión esas son todas las misiones que tenemos para completar vale pues tarea atraco bueno estamos aquí con temas aquí se están desbloqueando garantiza un ingreso ahora que tenemos una banda hay que actuar con inteligencia no con mano dura los empresarios de la zona están a punto de caramelo para hacernos con ellos pero tenemos que ser más sutiles convenza a los empresarios de la zona de que nos pagan una cuota mensual de protección consigue al menos 100 libras en extorsiones este mes vale esa es la misión esto los estos son nuestros dos recursos dinero influencia vale puedes comprar y pagar cosas por otro lado la influencia se usa en varios lugares la necesidad para conseguir narcótico o armas así como construir una tapadera legal claro que si queremos mucho dinero la policía nos tonta y tenemos que tener árbol legal vale para ocultar el dinero bueno ahora que aquí vale nos vamos aquí al mapa y vemos en la misiones está la vista distrito desde aquí puede acceder a cualquiera de las ubicaciones distrito y que los miembros de tu banda recién reciban tareas en ella la propiedad de las ubicaciones es muy importante vale pues esto que es una barbería las ubicaciones amarillas son tus nuevas ubicaciones en propiedad especiales que nada puede tener en propiedad vale las ubicaciones amarillas y las ubicaciones en color sean son estas no deduzco vamos vale cualquier otro color pertenece a una banda criminal distinta vale como esta que es azul no los iconos verdes muestran que este objetivo de parte del objetivo actual vale vale esos son los puntos de movimiento aumentar el miedo desbloquear a las tareas de amenaza te permitirá echar a tus rivales y demás claro según vayamos haciéndonos fuertes pues vamos a causar más miedo en nuestros rivales perfecto aumentar el respeto desbloquear a obtener propiedad a la fuerza tú puedes llegar y decir esto es mío por cojones llegas allí con dos armas a los pink y pink y bluster no los piqui blindes los piqui blindes pink y bluster y punk y bluster vale perfecto pues está la vista de la ubicación a la izquierda información básica dice la barbería la barbería es un modo de mantener frescas tus unidades tiene la barbería mejorando las poder reducir la vigilancia de tus unidades desbloquear nuevas armas cuerpo a cuerpo una barbería puramente la universidad de precios vale estos son barberías que podemos como extorsionar vale vale estos son los recursos que me va a dar y esto es todo vale y garantiza tus ingresos vale seleccionar asignado pues que dice tiene una selección en cual de los miembros de la banda empezará a prepararse para esta tarea estudiar el lugar estudiar las entradas y salidas hombre yo creo que tiene que ir el cerebro no el tiempo del juego no avanza hasta que toques este botón por tócalo ahí hay para que vaya rápido para que vaya cuatro días tiene que estar aquí él me encanta me encanta me flipa me flipa tiene que estar ahí preparando la extorsión escoge tu equipo nos vamos a hacer extorsión vale esta es la pantalla selección de la banda puede elegir al miembro de la banda quiere llevar a la misión y puede elegir qué equipo deberán llevar vale perfecto mira pues me voy a llevar al barbero equipo yo creo que no tengo nada que no tengo todavía nada no equipar a otros y estos son los que puedo llevar perfecto pues estos son los que está cañón dice que está cerrado y navaja atómica yo creo que puedo ir que estos son los que tenemos vale y eso lo de estos tres son los que van a ir yo no navaja atómica no lo llevaría llevaría esto a murphy no sé que no sé cuánto en que navaja atómica va muy bien a melee pero voy a llevarme eso vale aquí puede elegir por dónde entran las unidades de nivel vale alguien puede mandar a la puerta trasera yo creo que a murphy a murphy va a ir vamos a figura va a ir a la parte de atrás nunca hablar vamos a hacer unos profesionales nunca hablar con el nombre real figura va a ir por la puerta trasera no vaya a ser que se pire vale no dejar inconsciente habéis visto las misiones no dejar inconsciente al personaje principal no dejarlo inconsciente así que vamos a hacer nuestra primera extorsión vale aquí estamos pues nada vamos a entrar y ver qué tal no porque escoge la dirección y cambie a posición vale yo creo voy a voy a ponerme aquí ahora mismo y este voy a ponerlo detrás vale es que quiero ver dónde está la puerta trasera es esta no este vale eso es para pirarme y esto voy a dejarlo aquí para ver vale yo creo que ya debería de entrar no sí yo voy a entrar y aquí voy a intentar coger eso ahí voy a intentar coger eso eh eso para mí aquí lo primero que vamos a hacer es irnos y ahora yo voy a intentar hablar y ahora tú no puedes tú qué pasa no puedes entrar porque la puerta trasera está cerrada en serio ahora 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 vale vamos vale vamos uu quién está le hostia que ahí había un civil que no me he dado cuenta esto qué vale esto es civil esto es un empleado ah que aquí había un empleado claro yo no me he dado cuenta que había un empleado y entonces qué tiene que decir vamos a ver deja inconsciente al objetivo no mates a nadie vale quién es el jefe el jefe es ella y estos son civiles entonces pues vamos a dejarla vamos a pegarle una buena paliza no vamos a agarrarla ahora preparación y tú y ahora 20 para acá vamos a venir y vamos a ponernos delante de ella y qué le hago le pega una paliza no le pega una paliza yo creo que éste le he dado a agarrar no a veces se me ha ido la pinza y no patadón lárgate de aquí no tenemos agachos le pego ya le pego ya directamente yo creo que sí que es lo suyo pegarle ya una buena torta ahí va popilla este vamos a pegarle a ese no puedo porque a ese no puede bueno pues vamos a pegarle a este popilla uy y y otra ahí esa si te ha cegado ya viene el empleado uf claro si te vas ahí te pego una paliza que no vea fallo la segunda si me ha pegado oh como esquivo chaval como esquivo ahí venga yo he dicho ah vale 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 agarra no yo quiero agarrar este inmovilizar a este uf como como he escapado uf ese ese me ha pegado fuerte vale a este le pego y ahora sí no atar ahora sí tío me había confundido y este le damos al uno y le pegamos ahí popilla inconsciente primero inconsciente y ahora este entramos ah que yo ah que estaba ahí estaba detrás de la puerta pero me ha esquivado popilla eso por irte y ahora vas a venir a pegarme uf uf y me suelta vale ahora me toca a mí ahora me toca a mí que sí te voy a agarrar pero agárrala no no corras más uf vale ya están llamando a la poli todo tío ya están llamando a la poli ya están llamando a la poli ya están llamando a la poli así que y estamos aquí pégale pégale otra vez y esta está todavía que no lo puedo dejar ni inconsciente y tú vas a venir te bueno tú pégale a ese te lo que quiere que te diga porque como me mueva de ahí me vas a pegar inconsciente no si esto es una máquina esto por ahora lleva dos dos dedos uf 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 vale el civil he estado muy bien todo lo que tú quieras pero que no me has hecho nada ahora tú vete de ahí mmm no para acá no yo me lo voy a llevar para allá porque es que me lo dejan consciente es que no me he tenido que traer a él la cagado lo ha cagado bueno vamos a pegarle ya este pero por si le estoy pegando directamente a vale que ha ido a coger las pistas la nota esa de papel que tenía ahora vamos a gastar mira aquí es que me pegue si me acerco por ahí me pega entonces bueno que me pegue ya directamente hay he tenido que ponerlo por a ella e menos más que éste aguanta vaya hostia buena popilla ya tenemos la misión principal la hemos cagado en bromo y ahora que nos vayamos vale tenemos esas dos salidas pues yo antes de irme lo voy a golpear este que quiere que te diga pavo ahi vamos a pegarle ese me va a pegar por ahí ahí pero ahora te pego popilla hombre que me lo tira que me lo tira que me lo tira que me lo tira a ver si la si lo agarro no tengo para agarrarlo no tengo para agarrarlo ni para pegarle nada recoge puño americano what puño americano que que tenía un puño americano ese tío y ahora le pego con el puño americano no por qué que mal lo he hecho vale un taburete dice que tengo popilla con el pechero en la cabeza pues no le hemos hecho nada popilla que no la vayas a ayudar oh la policía la policía y esa ha tirado nuestro compañero del suelo a que la cagamos a que la cagamos a que la cagamos esto no no le puedo ayudar a levantarse no no puedo ayudar a que se levante no puedo no puedo hacer ninguna opción para que se levante en serio vámonos vámonos y tú pégale no 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 qué dice qué dice qué dice no a ese no la quiero pegar que no quiero pegarle a ese no a ese no la puedo pegar no sé por qué no me deja lo ve ahora venga eso me pasa por pegarte este es un máquina y vamos a coger la pistola de aire fuera y la policía viene nos arresta nos arresta uff a este no lo va a arrestar el primero que se va a ir a tomar por culo vale este se pira ya por lo menos huida y este pues corre como si no hubiera mañana ahí ahí corre como si no hubiera mañana a ver si vienen detrás mía y dejan el que está en el suelo vale detención fallida no vale viene a por mí viene a por mí no puede llegar no puede llegar no perfecto uff venga y te pira uff tu turno pírate ya pero el que estaba tirado en el suelo se ha huido bien eso es lo que no sé cabeza eso es lo que no sé me quedaba ahí rayadísimo vale armas incriminatorias tiradas la hemos tirado todo tanto el puño americano como la pistola de aire que tiene una pistola de aire y nos vamos al cuartel lo que yo no sé si he perdido al celebro en el camino detenido sí bueno 0,2 meses por extorsión en Duque York bueno hemos subido dos y uno al celebro lo han detenido tío pobrecito bueno no todo tiene que ser perfecto en esta vida es que eso es así en cabeza bueno chavales ya sabéis si os ha gustado darle mucho al like ponerlo en los comentarios vale no os olvidéis de ponerlo en los comentarios iremos desbloqueando y jugando más veces porque a mí me mola este juego creo que tiene su puntillo muy buena así que ya sabéis si os ha molado ponerlo en los comentarios y si Macu segundo capítulo tercer capítulo cuarto capítulo todos los que hagan falta un beso y hasta luego adiós ¿qué pasa aquí? qué basura ¿qué puedes esperar de un canadien de un canadien de un canadien de un canadien un canadien